... Buenas noches a todos y a todas. Bueno, ustedes saben que el mundo está travisando un momento singular. Que hemos tomado una decisión en el Gobierno Nacional que es dictar un decreto de necesidad y urgencia. A partir de las cero horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Esto quiere decir que a partir de ese momento nadie puede moverse de su residencia. Todos tienen que quedarse en sus casas. Primer día de cuarentena total en la Argentina. Estas imágenes se replican en las ciudades más importantes del mundo. Roma, París, Madrid. Están prácticamente paralizadas por una pandemia que deja miles y miles de infectados nuevos todos los días. Pues anoche se hizo oficial ya por parte del presidente Alberto Fernández esta cuarentena colectiva obligatoria. Vamos a empezar con esta información allá en Argentina. Se amanecieron en cuarentena obligatoria ante la propagación del COVID-19. Esta medida implica la restricción en los traslados en el transporte público. El presidente de Argentina se dirigió a los ciudadanos en un mensaje televisado para anunciar la medida excepcional ante la pandemia del coronavirus. Una cuarentena total. Violar las medidas sería considerado un delito contra la salud pública. Gracias. 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 Buenas tardes, bienvenidos a este segundo programa de la Red Educativa del ESPEN número 3. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro tercer programa de esto es lo que es la Red Educativa del ESPEN número 3. Bienvenidos a nuestro cuarto programa de esto es lo que es la Red Educativa del ESPEN número 3. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro quinto programa de esto es lo que es la Red Educativa del ESPEN número 3. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro sexto programa de esto es lo que es la red educativa del CEPEL número 3. Bienvenidos nuevamente a nuestro séptimo programa de esto es lo que es la red educativa del CEPEL número 3. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro octavo programa de esto es lo que es la red educativa del CEPEL número 3. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro noveno programa de esto es lo que es la red educativa del CEPEL número 3. Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro décimo programa de esto es lo que es la red educativa del CEPEL número 3. Bienvenidos a este once programa de lo que es la red educativa del CEPEL número 3. Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa número 12 de lo que es la red educativa del CEPEL número 3. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa número 13 de esto es lo que es la red educativa del CEPEL número 3. Buenas tardes, bienvenido a nuestro programa número 14 de esto es lo que es la red educativa del CEPEL número 3. Bienvenidos a nuestro programa número 15 de esto es lo que es la red educativa del CEPEN número 3 Bienvenidos a este programa número 16 de lo que es la red educativa del CEPEN número 3 Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa número 17 de lo que es la red educativa del CEPEN número 3 Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa número 18 de lo que es la red educativa del CEPEN número 3 Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 19, este es lo que es la red educativa del CEPEN número 3 Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa número 20, este es lo que es la red educativa del CEPEN número 3 En primer lugar queremos agradecer a todas las autoridades que nos permitieron estar en este lugar y principalmente a ustedes que nos están escuchando y que nos vienen siguiendo y nos mandan mensajes continuamente o a nuestro Facebook o a nuestro WhatsApp con la idea de que nosotros podamos repetir o pasar algún tema que a ustedes les haya quedado como algo o una duda. Desde ya agradecemos a las autoridades de la cooperativa Energía Eléctrica por permitirnos estar en este lugar. Hoy también cumplimos un mes prácticamente de poder estar acá presente a ustedes. Poder estar acá a trabajar con la gente de TVCOP. Agradecemos al señor Horacio Roldán que siempre nos está acompañando, nos está haciendo el aguante y también queremos agradecer a la directora de nuestro establecimiento porque sin ella, si ella no hubiese tenido la mentalidad de poderse buscar las distintas alternativas para llegar a ustedes, este programa hubiese sido imposible. Y sobre todo a los profesores que componen esta parte, que siempre tienen un video, un material para poder exponer, aunque sea uno, sirve para por no menos estar presentes, estar al aire y poder exponérselos a ustedes. A continuación les vamos a presentar cuáles van a ser los temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta programación. En nuestro proceso, él lo que hace es hacer lectura de uno de sus capítulos de sus libros. ¡Gracias! 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 Hoy vamos a aprender cómo descargar los programas desde el blog educativo del CPEM3. Lo primero que debemos hacer es ingresar al buscador de Google, luego escribir las palabras claves CPEM3, Zapala, Blogspot. Luego verificar que la dirección correcta sea HTTPS, dos puntos, barra, barra, CPEM3, Zapala, punto Blogspot, punto com. Hacer un clic y ya ingresamos a nuestro blog educativo. Bajamos hasta el final y elegimos ver versión web para poder acceder a todas las pestañas. Una vez que se carga el modo web, podemos elegir la pestaña que dice Programas de Examen. Allí encontraremos los programas divididos por Año y Turno. El turno diurno corresponde al turno Mañana y Tarde y el turno Nocturno a los estudiantes que cursan en el turno de la noche. Vamos a elegir Programas de Examen de primer año del turno Nocturno. Para poder hacerlo, hacemos un clic en el enlace. Podemos ver que se cargan los programas que se encuentran disponibles. Para poder tener una vista más atractiva, podemos bajar hasta el final y elegir ver versión web. Una vez que vimos los programas disponibles, elegimos el de la materia que deseamos descargar. Por ejemplo, Ingrado. Elegimos Descargar. Y vamos a ver la vista previa del programa. Una vez que se cargó, vamos a buscar la flecha de arriba que indica que vamos a descargar el archivo. Hacemos un clic. Ahora sí, ya se inicia la descarga y elegimos Abrir archivo. Hablo 2 Un clic. Engrado. Un clic. Chau. bueno para esta clase solamente iremos viendo algunos conceptos entre estos conceptos podemos hablar de lo que son los estados contables los informes contables sabemos que la contabilidad es un sistema de información que brinda información a los usuarios de la información los estados contables son un tipo de informe contable destinado principalmente a los usuarios externos por medio de los cuales la empresa da a conocer públicamente su situación ya sabemos cuáles son los usuarios externos puede ser afip las entidades bancarias los proveedores los estados contables básicos son los siguientes estado situación patrimonial donde se encuentra el activo pasivo y patrimonio neto el estado resultado que tenemos la cuenta de ingreso y egreso el estado de evolución de patrimonio neto y el estado de flujo efectivo el estado situación patrimonial como habíamos dicho en un principio está compuesto por activo pasivo y patrimonio neto el activo a la vez se subdivide en activo corriente que es el activo de una empresa que puede convertirse en líquido que sería dinero en efectivo en menos de 12 meses también se conocen como activos circulantes el activo no corriente son aquellos activos que permanecen más de un año en la empresa también se los conocen como activos fijos como el activo corriente y no corriente también el pasivo que son las deudas que son las deudas también se divide en corriente que se denominan a todas las deudas a corto plazo que tiene una empresa es decir las deudas u obligaciones menor de un año también se las conoce como activo circulante el pasivo no corriente se denominan a todas las deudas a largo plazo que tiene una empresa es decir deudas u obligaciones mayores a un año también se conoce como pasivo fijo por otro lado vamos a definir que lo que es un rubro contable es el apartado que permite agrupar diferentes cuentas de esta forma un balance un presupuesto puede dividirse en distintos rubros de acuerdo a las categorías que se deseen incluir el activo se denomina a todos los bienes económicos y los derechos a cobrar los rubros de la cuenta del activo son activo corriente se denominan caja bancos no nos olvidemos que son todas aquellas cuentas que tienen poder cancelatorio efectividad certeza y liquidez las cuentas que entran en este rubro son caja banco x cuenta corriente valores a depositar fondo fijo banco x caja de ahorro y moneda extranjera las inversiones también puede ser parte de los activo corriente las cuentas que entran en este rubro son títulos públicos acciones banco x plazo fijo por ahora estas son las cuentas que nosotros vamos a analizar después tenemos los créditos por ventas que son todos los derechos a cobrar que tiene la empresa las cuentas en que forman parte de este rubro son deudores por ventas deudor en gestión judicial deudores morosos documentos a cobrar documentos vencidos y después vienen las regularizadoras del activo que cuando yo lo ubico en estado situación patrimonial siempre va a ir restando la previsión para deudores incobrables documentos descontados intereses positivos a devengar bienes de cambio son todos aquellos bienes y servicios destinados a las ventas las cuentas que forman parte de este rubro son mercaderías anticipos a proveedores estas dos cuentas son las que nosotros analizaremos en nuestro plan de cuenta nos encontramos con otros activos que también son los alquileres pagados por adelantado y los intereses pagados por adelantado cuando hablamos de los activos no corriente también pueden estar las inversiones no nos olvidemos las cuentas que forman parte de las inversiones los títulos públicos las acciones banco equis plazo fijo también puede formar parte de un activo no corriente los créditos por ventas las cuentas que forman parte de este rubro son deudores por ventas deudores gestión judicial deudores morosos documentos a cobrar documentos vencidos y las cuentas regularizadoras del activo que son previsión para deudores incobrables documentos descontados intereses positivos a devengar otro activo no corriente son los bienes de uso porque comúnmente siempre quedan dentro de la empresa las cuentas que forman parte de este rubro son rodados muebles y útiles instalaciones maquinarias equipos de computación inmuebles y después nos encontramos con las cuentas regularizadoras de este rubro que son amortización acumulada de rodados amortización acumulada de muebles y útiles amortización acumulada de instalaciones amortización acumulada de maquinarias amortización acumulada de equipos de computación amortización acumulada de inmuebles otro activo que forma parte de los activos no corriente son los activos intangibles por ejemplo marcas registradas patentes acá vamos a incluir la cuenta llave de negocio gastos de organización y a la vez vamos a encontrar las regularizadoras de los que es la amortización acumulada de marcas registradas amortización acumulada de patentes amortización acumulada de llave de negocio amortización acumulada de gastos de organización nos encontramos con otros activos que también son los alquileres pagados por adelantado que pasan a ser aquellos que están pagados más de un año y los intereses pagados por adelantado ahora hablamos del pasivo el pasivo también habíamos dicho que se divide el pasivo corriente y no corriente el pasivo corriente vamos a encontrar el rubro deudas comerciales y vamos a encontrar las cuentas proveedores y documentos a pagar en el rubro deudas bancarias vamos a encontrar las cuentas intereses bancarios a pagar y adelantos en cuenta corriente en las deudas fiscales vamos a encontrar impuestos a pagar y va débito fiscal y va posición mensual a pagar y en el pasivo de remuneraciones y cargas sociales vamos a encontrar sueldos y jornales a pagar y cargas sociales a pagar después encontramos el rubro otros pasivos acreedores varios alquileres a pagar intereses a pagar alquileres cobrados por adelantado intereses cobrados por adelantado y depende acá el interés negativo a devengar que puede formar parte de este rubro o depende de dónde se genere por ejemplo si se genera con un préstamo directamente los intereses negativos a devengar pasarían en el rubro préstamo ahora vamos a ver ese rubro pasivo no corriente también dentro de los pasivos no corriente podemos encontrar las deudas comerciales que son los proveedores documentos a pagar las deudas bancarias que son intereses bancarios a pagar adelantos en cuenta corriente también podemos encontrar los préstamos acreedores hipotecarios acreedores financieros banco equi préstamos también podemos encontrar los otros pasivos que pueden ser también los acreedores varios aquellos a quienes yo le debo a más de un año alquileres a pagar intereses a pagar intereses cobrados por adelantado alquileres cobrados por adelantado y bueno todo lo que tenga que ver con intereses negativos a devengar que también puede estar en este rubro o si no es donde se genere la deuda por último del pasivo tenemos las previsiones que es otro rubro las previsiones son ocasiones que puedan suceder o no lo que hacemos es constituir una previsión por si algo sucede tenemos la previsión para despidos previsión por servicios de garantía previsión por responsabilidad civil hacia terceros ahora nos vamos al patrimonio neto el patrimonio neto tiene dos rubros uno que es aporte a los propietarios que vamos a encontrar el capital suscripto o el valor del capital la prima de emisión que forma parte de este rubro y después tenemos las ganancias reservadas donde podemos encontrar todo lo que es reserva legal reserva estatutaria reserva facultativa y el resultado del ejercicio o resultado no asignado en lo mismo esto sería prácticamente las cuentas que componen el estado de situación patrimonial ahora chico a ustedes les va a tocar tener que estudiar las para después confeccionar los estados contables muchísimas gracias en esta parte queremos comunicarles que nosotros estamos trabajando con daniel zaragoza que es un escritor español que se encuentra guardado en nuestra localidad por el tema de la pandemia nosotros lo que vamos a hacer es sortear este libro está con dedicación para los alumnos del cp número 3 lo que vamos a hacer nosotros es sortear este libro para aquellos que le gusta la lectura pero tiene que responder a las siguientes consignas tiene que nombrar como mínimo 55 personas que están dentro de este cuento y lo van a escuchar en el relato del mismo autor y cuáles eran las misiones o cuál era la magia que poseían cada uno de estos personajes para poder participar tiene que responder a esas preguntas nombrar así a cinco personajes y mencionar qué tipo de magia hacía cada uno de ellos pero nosotros lo vamos a ver porque daniel zaragoza lo que hace es hacer lectura de su libro va haciendo una lectura de cada uno de los capítulos y hoy vamos a compartir como para que tengan y presten atención el primer capítulo así que este libro se va a ir con uno de ustedes y lo vamos a estar sorteando después finalizar en agosto aproximadamente a fines de agosto principio de septiembre después vamos a dar fecha listo bueno no se olviden ahora le vamos a presentar el otro material de daniel zaragoza escuchen bien y presten mucha atención qué tal vecinos y vecinas de zapada soy daniel zaragoza viajero y escritor soy español y venía subiendo desde ushuaia en bicicleta la cuarentena me ha hecho parar aquí ya llevo casi tres meses entre vosotros la verdad que estoy muy a gusto estoy muy contento y ya que me voy a quedar una temporada más me han ofrecido participar en este programa y lo voy a hacer compartiendo con vosotros unos capítulos de mi cuarto libro se llama crees en la magia claves para conseguir tu sueño es mi libro más inspirador uno de los que más cariño les tengo sobre todo porque al personaje principal se llama gaby quiere ser mago ya lo iremos conociendo y a él se le aparecen diez maestros que le dan las claves para cumplir tu sueño esos maestros están inspirados en gente que he conocido mis viajes y durante mi vida hay desde un mimo un malabarista un músico un poeta una madre valiente una profesora de yoga una mujer escaladora y bombera médico un profesor vamos a ir viendo a todos estos maestros os contar un poquito cada día de su vida real y luego leeré un trocito de del capítulo de cada agua de cada maestro sobre todo la intención de esta iniciativa es fomentar la lectura porque hay una cita que me encanta de mark twain que él decía una persona que no lee no tiene ninguna ventaja sobre una persona que no sabe leer tenemos esta gran ventaja este este gran don está este gran regalo que es la literatura que es el poder leer pero si no lo utilizamos si no leemos no tenemos ninguna ventaja sobre una persona que no lee entonces os animo a que leáis que leáis de todo también a mí me costó mucho empezar a leer por mi cuenta porque me obligaban en el colegio en el instituto leer libros que no me gustaban entonces también es muy importante que encontréis esa lectura que os gusta que os llene pues que esté en consonancia con vuestras ilusiones con vuestros gustos con vuestros sueños hay algo muy importante en los libros desde el principio de la historia está desglosada todas las vivencias todas las ocurrencias las ideas los errores los aciertos de millones y millones de personas que lo han dejado plasmado ahí en esos libros y nosotros desde desde este siglo 21 en el que estamos nunca ha sido tan fácil el tener acceso a eso a todos esos libros pues tenemos bibliotecas no podemos hacer por internet podemos conseguir casi cualquier libro no comprándolo entonces os animo a que leáis a que uséis ese grande aunque nos han dado hoy vamos a comenzar con el primer maestro que aparece en el libro el personaje real se llama eliseo ese amigo mío desde hace muchos años es escalador y que nos conocimos por eso y él trabajaba en un taller pero con la crisis del 2008 cerró el taller y se quedó en el paro y en un viaje que hizo a chile aprendió a hacer malabares y vio bueno que haciendo los malabares podía sacar algo de dinero y empezó a hacer malabares en un semáforo pues empezó con tres pelotas luego con cuatro luego con cinco empezó a ganar destreza y él iba todos los días al semáforo y ahí ganaba unas monedas y con eso pues podía subsistir luego aprendió a ir en un monociclo y hacía los malabares subido en un monociclo luego aprendió a ir en un monociclo que se llama jirafa que mide un metro ochenta hacía los malabares en este monociclo tan alto y ahora después aprendió a tocar el violín y desde hace ya tiempo pues están los semáforos de zaragoza de mi ciudad en su monociclo de uno ochenta en su jirafa tocando el violín además ahora toca canciones enteras con el violín y es una prueba de que se puede vivir de lo que te gusta de una manera bonita haciendo feliz a la gente y hoy vamos a empezar con su personaje me llamo gaby le tendió la mano derecha alex se la cerró y chocó el puño ya te había visto alguna vez haciendo malabares vivo al lado de donde te pones lo haces genial gracias bro ya sé que me has dado alguna moneda nunca se me olvida una cara la tuya siempre triste y pensativa que difícil es sacarte una sonrisa siempre me ves cuando vuelvo del trabajo cansado y con los ojos rojos de mirar la llama del soplete aunque tu trabajo también tiene que ser duro todo el día en la calle para ganarte unas monedas duro alex rompió en carcajadas me encanta no tengo ni jefes ni horarios hago reír a los niños amenizo la espera a los adultos es un reto conseguir hacer nuevos trucos cada vez más difíciles y compartirlos con los demás disfruto haciendo lo que me gusta y encima me premian por ello y cada uno con lo que puede o quiere nada estipulado fuera reglas libertad total hombre visto así pero no tienes una nómina ni una seguridad ni vacaciones ni las quiero por favor ya tuve todo eso trabajo fijo sueldo fijo cansancio fijo insomnio fijo lumbago fijo todo lo que lleve la palabra fijo me da grima volvió a estallar en risas y tú estás contento con tu vida te gusta tu trabajo es lo que siempre has querido hacer bueno llevo ocho años en el taller y tal y como están las cosas gano bastante bien yo hago el que trabajar hay que ganarse la vida la vida no hay que ganársela es tuya por derecho quién dijo que hay que pasar la mayoría de tu tiempo haciendo algo que no te gusta cuánto daño hicieron las palabras de la biblia te ganarás el pan con el sudor de tu frente qué gran mentira que la vida está hecha para sufrir y trabajar duro cuando te ganas la vida haciendo lo que te gusta ya no trabajas ni un día más cuando eras un espermatozoide ya ganaste una carrera ahora tienes que ganarte a ti mismo y disfrutar de la vida Alex se ató las rastas detrás de la cabeza con un nudo cuando eras niño qué querías ser de mayor Gaby casi lo había olvidado una capa de obligaciones y decepciones había cubierto su sueño de la niñez pero cuando veía a Alex compartiendo su arte en el semáforo por un instante florecían los recuerdos y ahora que lo tenía adelante esperando su respuesta no había lugar a dudas recordó cuando su padre en su sexto cumpleaños le regaló el juego de magia Magia Borràs abrió la caja negra con los ojos como dos faroles y la cara iluminada cogió la varita negra con las puntas blancas y pronunció por primera vez la palabra mágica ¡Abra cadabra! sintió un escalofrío al recordarlo quería ser mago aseguró Gaby con una ilusión ilusitada en el rostro ¿y por qué no lo has sido? desde que me regalaron un juego de magia siendo un niño practicaba los trucos que me enseñaban en cualquier encuentro familiar dejaba con la boca abierta a todos me encantaba ver su cara de sorpresa sobre todo la de mis primos pequeños a los 10 años mi padre me decía que llegaría a ser un gran mago y me regaló un libro con muchos más trucos donde se contaba la trayectora de los grandes magos de la historia me fascinaba ese mundo de misterio e ilusión pero todo se acabó el día que murieron mis padres de nuevo se les sobrevió el rostro se salieron de la carretera se fueron para siempre y con ellos la ilusión y la magia ¿crees en la magia? le preguntó sacándolo de los malos pensamientos a Alex creía en ella ahora ya no sé en qué creer Alex sacó un medallón de debajo de la bata blanca y azul del hospital se lo quitó con el cuidado del que sostiene un tesoro y se lo ofreció Gaby lo miró incredulo el medallón era una piedra verde jade incrustada en una pieza de ofrebrería labrada en oro parecía antigua y dio un inmenso valor no puedo aceptarlo puso la mano y legó con la cabeza te he atropellado y me regalas algo tan valioso ¿por qué? te estaba esperando yo ya me he beneficiado del poder que posee esta joña es tan antigua como la inconsciencia del hombre y desde que Merlin, el mago de los magos le dotara de sus poderes ha estado pasando de mano en mano de todo aquel que cree en la magia y está dispuesto a servir las señales Gaby no daba crédito a lo que escuchaba el escepticismo se apoderó de su consciencia por un instante pero en su fuero interno quería creer el niño que habitaba en su interior le empujaba a aceptarlo de todas maneras no tenía nada que perder cuéntame más cosas del medallón dijo mientras lo sostenía en sus manos al tocarlo un escalofrío le recorrió todo el cuerpo el sol que hacía unos minutos había salido pero tapaba los edificios se coló por una rentija que quedaba libre entre las cortinas e iluminó el medallón se reflejó en el oro creando destellos en la piedra verde que se encendió como si fuera a arder en cualquier momento Gaby dio un respingo y miró a Alex cuélgalo en tu cuello las señales no mienten árate pertener y con él su poder y su responsabilidad Gaby le hizo caso con movimientos lentos lo apoyó en su pecho y cerró el broche en su boca las dudas se habían esfumado creía en la magia era lo que había estado esperando durante mucho tiempo una razón para creer en los próximos días encontrarás 10 maestros que compartirán contigo las claves para conseguir tu sueño serán personas en apariencia normales no esperes ver gnomos, trolls o dragones pero como sabré que son maestros como los voy a reconocer tú no tienes que hacer nada tienes que dejarte llevar y seguir las señales ellas siempre han estado ahí pero nos olvidamos de usarlas desde que los primeros reyes someterían al pueblo y nos despojaran de los poderes inherentes a la condición humana nos cegaron con religiones y falsos credos para ejercer su poder a todo aquel que pensaba diferente que se rebelaba que exigía su libertad que tomaba lo que por derecho era suyo lo quemaban, lo crucificaban o lo tachaban de loco solo tienes que creer que es posible que te pertenece que ya lo posees tienes que estar atento y ver las causalidades especiales nada es fortuito cuando reconoces eso y estás atento comienzas a leer las señales que guían tu camino hacia el estado de conciencia de vida ¿quieres decir que nos atropellé por casualidad? estaba esperando a un nuevo portador del medallo ya encontré a los maestros y puse en práctica las enseñanzas cuando el pupilo está preparado aparece el maestro ahora estoy tú Alex se levantó de la cama con esfuerzo y se dirigió hasta la bolsa donde habían guardado sus cosas rebuscó entre ellas y sacó una libreta de cuero negro le cabía en la palma de la mano estaba cerrada por un cordón de cuero anudado y un minúsculo lápiz estaba sujeto con un moroche la abrió y Gaby pudo ver que las hojas estaban llenas de palabras Alex pasó las hojas deslizando el pulgar visualizando las escenas por última vez no quedaba ni un hueco libre suspiró mientras volvía a atar con un lazo el cordón de cuero aquí deberás apuntar las claves es muy importante que después de cada encuentro con los maestros apuntes las enseñanzas si no es muy probable que las pierdas y en la última hoja libre deberás apuntar lo que sientes después de decir que recibe las enseñanzas qué ha cambiado en ti lo que está escrito perdura para siempre no lo olvides pero si está llena puedo ver tus notas a lo mejor me sirven cogió la libreta y lo miró ensimismado acariciando las tapas de cuero desgastado por las decenas de manos que habían deslizado sus dedos por ellas desató de nuevo el cordón y al abrir las páginas no dio crédito a lo que encontró las hojas estaban en blanco cada sueño necesita unas claves diferentes cada persona es única y relaciona de una manera particular no quieras robar los sueños desconfía de quien te dé todo hecho nunca subestimes tus posibilidades ni les nada por sentado en las señales están las claves las tuyas propias las que necesitas en cada momento recuerda que nada es por casualidad en tu mano está aceptar para lo que estás llamado o seguir viviendo en la inconsciencia a la que está asumida la humanidad es tu elección asumir la responsabilidad una enfermera entró sin llamar y rompió el hechizo que se había generado Alex agarró a Gaby de los hombros y le miró a los ojos cuando hayas llevado a cabo las enseñanzas aparecerá un nuevo discípulo a quien deberá ceder este legado no cuentes nada a nadie hasta entonces y haz caso a las señales no lo olvides Alejandro cerró el puño para chocarlo con él era la despedida tenía un montón de preguntas pero aceptó la habitación y chocó el puño en su fuero interno sospechaba que sería la última vez que lo veía salió de la habitación con una energía que nunca había sentido bueno, sí, cuando escuchaba los aplausos después de hacer su mejor truco buscó una mesa donde apoyarse sacó el minúsculo lápiz que apenas podía sostener con los dedos y comenzó a escribir en la libreta mágica hasta aquí leemos hoy y el próximo día iremos con el siguiente maestro muchas gracias un poco más un poco más Ya llegamos a la parte final de nuestra programación. Desde ya estamos muy agradecidos por estar ahí, por habernos acompañado esta tarde. Muchísimas gracias. Para nosotros es un programa con muchísimas energías y tratamos de siempre tratar de acercar el conocimiento y principalmente generar nuevas actividades para poder, por decir, motivarlo a la electroescritura. Por esa razón tenemos el libro de nuestro amigo Daniel Zaragoza para sortear más adelante, en donde ustedes pueden participar respondiendo por cinco personajes, más la magia que entregaba cada uno de ellos en un determinado proceso. Y bueno, desde ya queremos saludarlos a ustedes. Saludamos a nuestras autoridades, a nuestra asesora pedagógica que está siempre y nos está siempre llevando información y está dejando información a ustedes y a nosotros también. Agradecemos a los profesores que participaron hoy y bueno, mañana nos estamos viendo, así que pórtense bien. Si van a salir, utilicen barbijo, cuídense porque si se cuidan ustedes, están cuidando a su mamá, están cuidando a su papá, están cuidando a su hermano y así sucesivamente. Así que nos vemos. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!